¡Hola chicos! ¿Qué producción, eh? Yo soy Gracia Villar y en esta ocasión les voy a enseñar uno de mis tutoriales baratos pero perrones. Así se va a llamar la sección. Es que así son todos mis tutoriales. Baratos pero perrones. Se me acaba de ocurrir el nombre. ¡Qué mal nombre! Necesito otro. Le pueden adelantar a mi traducción, por cierto. Pues bueno, creo que ya he dicho todo. Así que, empecemos. ¡Suscríbete al canal! Muy fuertemente para que al rato me quepa la peluca. Si no, con todo este pelo no va a entrar. Como ya saben que todo lo improviso, agarré unas medias, las corté y con eso me hice mi wig cap. Porque la mía se rompió. Entonces nada más, pues me la acomodo como pueda. Por cierto, aquí estoy utilizando unos circulances que son pupilentes pero más grandes con un aro negro alrededor. Nos vamos a lavar la cara muy bien. Me puse un poco de primer. Y ahora me estoy poniendo un poco de corrector. Y ahora me estoy poniendo un poco de corrector. Muy pálido. No tanto para impalidecer mi piel. Porque Mavis, a pesar de que es vampira, no es muy pálida. Lo que pasa es que mi jeta quedó súper roja después de estar tanto en el sol. Y tomé sombra grisecita, no muy clara, tampoco muy oscura. Y me la voy a poner en el párpado sin extenderme mucho de la cuenca. Comenzó a delinearme con sombra negra todo el borde de los ojos. Todo, todo, todo. Y ahora viene lo divertido. No soy muy fan de esto pero... Me tuve que delinear todo el ojo por dentro de acá. ¿Cómo se llama esa parte? Esa parte. Y así todo el borde de todo el ojo hasta llegar al lagrimal. Ay, se siente horrible. Ahora no tengo mucha dedicadeza para esto pero me puse pestañas postizas. Cuando otras youtubers se la ponen con unas pinzas yo me la pongo como... Los dioses me dieron a entender. Pero se ve bien. Agarré unas pestañas muy abiertas, muy largas, sin ningún tipo de patrón exacto. Le pongo pegamento, dejo que se seque un poco. No como en el otro ojo que me costó muchísimo trabajo pegarlo. Así queda pegajosito y se queda en el ojo más fácilmente. Ahora voy a agarrar otra de estas pestañas. La voy a partir a la mitad. Le pongo pegamento y me lo voy a poner abajo. Por debajo de la línea de mis pestañas. De la parte inferior. Quiero que queden muy, muy, muy paraditas para que no parezca como arañita aplastada. Ahora bien... Ahora no se ven como yo y no se pongan en riesgo. Si están muy largas, cortenla antes de que se la pongan. Para la siguiente sí la corté antes. Dejando más corto el lado que va hacia el lagrimal. Ahora con Rimmel termino de pintar el resto de mis pestañas para que combinen. Y... Ahora las cejas. Comienzo a delinearme con sombra negra, dejando más grueso y alzado el inicio de la ceja. Y termino el delineado a la altura del ojo. No más larga porque se no va a parecer doña. Y ahora sí me pongo polvo porque se me olvidó ponerme polvo. Con un pincel voy a agarrar labial negro. Checa nada más ese enfoque, papu. Y voy a trazar la línea. Los labios deben quedar un poquito más delgados y chiquitos que los nuestros. Dejo una pequeña alita como sonriente y de ahí comienzo a dibujar. Voy a engrosar poquito a poquito hasta que me guste la forma de los labios. Cuando ya estemos conformes, terminamos de rellenar con el labial. Teniendo cuidado de no manchar los dientes. Y con corrector voy a terminar de tapar lo que resta de mi labio. Ahora con un poco de blush. Blush, rosita. Me voy a poner por debajo del ojo hasta llegar al pómulo. Y acentuar el maquillaje ahí. También pasarlo por encima de la nariz. Y más que nada por abajo de la nariz. Como si estuviéramos enfermitos. Y ahora la peluca. ¡Yay! Ahora agarro mi peluca de a un dólar y me la pongo. Y ahí viene mi parte menos favorita. Tratar de estilizar una peluca de a un dólar. Ah, bueno, todas las pelucas son difíciles y horribles para estilizar. Me tardé 500 años en peinarla. Van a ver los cambios de iluminación entre toma y toma. Porque me rendía y me iba a hacer otras cosas. O me distraía. Entonces tardé... Tardé como mucho. Me tardé mucho. Por fin resolví colocarle pasadores en las puntas de la parte de atrás. Para que se acomodara bien y que no se vea tan esponjada. Como no tenía ni spray ni gel. A los machoncitos de arriba que van volando. Les puse pasadores. Y nadie se dio cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Este... Sí, también fue un rollo ponerlo. Pero cuando por fin quedó... Se vio bien chulo. El fleco sí lo recorté tantito. Soy un pésimo ejemplo. Me puse unos pupilentes muy claros encima de mis circulenses. Y por eso mis ojos se ven más brillantes. No lo vayan a hacer. No es muy recomendable. No hagan mis estupideces. Solo era para explicar por qué mis ojos se ven más claros. Son estas tomas. Y... ¡Ah! Sí es cierto. Y faltaban... Faltaban las mangas. Yo todo lo resuelvo con medias. Así que agarré unas medias negras. Le recorté las patitas. Y le hice un agujerito para el pulgar. Y me las puse. Según yo, era una buena idea. No terminé de cortar. Las iba a meter por el agujero que ya le había hecho a las medias. Porque no importaba. No se iba a ver la parte de atrás. Pero sí, no fue una muy mala idea. Así que terminé de recortar las medias. Quedarme nada más con las piernas. Y listo. Y las uñas... No me las pinté. Ahora sí, viene la parte del tutorial donde ya todo queda bonito. Donde se ve el resultado final. Y empiezas a hacer caras estúpidas frente a la cámara. Y esa es mi especialidad. Y esa es la clase de distracciones que les decía que me pasaban. Y por eso terminé como en 5 horas el maquillaje. ¡Eles fratias! Realmente esto no era un tutorial que planeaba hacer. Salía sin querer. Estaba decidiendo si echar a perder esta peluca que me costó un dólar. Por media coda. Y estaba decidiendo si romperla para mi próximo look, disfraz de Halloween. O quedármela. Y me la quedé. Es más, me tomé como 500 fotos y la subí al Face. Y como dos personas me dijeron. ¡Gracia! ¡Haz a Mavis! Y dije, sí es cierto. ¡Hotel Transilvania! ¡Vamos! Esas son mis películas favoritas animadas. Y Drácula. Ah, me encanta Drácula. Todo, todo me lo acabo de improvisar. Esta es una playera al revés. Peluca de la tienda de dólar. Obviamente la capa ni siquiera es parte del traje. Pero hace frío. ¡Y combina! ¡Qué conveniente! Si no tenías idea de qué disfrazarte este año. Lo único difícil siempre de todos los disfraces son los pupilentes. Si no te pones pupilentes nadie se va a enojar. Espero. Pero de ahí en fuera es un look que te vas a tardar 20 minutos. 30 minutos en hacerlo. No, es menos. De hecho, hasta había comprado dientes de vampiro. Pero lo partí a la mitad. Y se ve aún más terrible. Ahorita no me quedan desventajas de tener dientes grandes. Ah, que nadie, que nadie intenté. Por el control. Son para niños. Son los manches de negro. Se ve jata. Espero les haya gustado mucho el tutorial. Que les sea de mucha ayuda. Yo soy Gracia Villar. Y nos vemos a la próxima. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!